Hablan los protagonistas. Hablan los protagonistas. En el Quinto Poder. Momento de entrevistas. Bueno, hoy viernes vamos a salirnos un poquito de los temas habituales, o los temas más duros, que le llamamos nosotros en nuestro rubro periodístico. La tenemos aquí en el estudio. Ya supo venir en otro momento, y ahora ha decidido visitarnos nuevamente. de Eugenia Schell. Bueno, que ella a partir de este año ha creado un centro holístico. Eugenia empezó trabajando todo lo que es el rubro masajes, reflexología, pero ahora quiere ir un poco más allá, como brindar un servicio más completo. Está trabajando con especialistas también de aquí de Crespo, de la ciudad de Paraná, que se han ido sumando, y también se cambió de dirección. Así que, Eugenia, vamos a ir contándole a la audiencia, a ver dónde estás ahora, te mudaste a un nuevo lugar, pero en su lugar mucho más amplio. Si bien está un poco retirado del centro donde vos estabas antes, pero vos me decías, bueno, es un lugar que es más tranquilo, menos ruidoso, hay espacio para estacionar, tiene un montón de condiciones. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo va? Bien. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, es un poco así, ¿no? Este espacio, a ver, contanos cómo es. Sí, me mudé este año a un espacio más amplio, y el detalle que también me ha dicho la gente, es fácil estacionar. Fácil estacionar. Es un lugar para estacionar, en calle Mitre, 230, Planta Alta, casi primero de mayo. Casi primero de mayo. En esta misma calle, pero al final. Claro, de la radio, pero al final, hacia el oeste sería. Hacia el oeste sería. Claro. Bueno, es una suerte de centro, ¿no? Sí, es un centro holístico, aparte de mis terapias de reflexología, reiki, masaje, téngulo. También se suman otras terapeutas que van a venir este sábado, mañana, 18. María Eugenia Pucheta con regresiones a vidas pasadas, Luisa Smith con conexión alma-alma y registros akáshicos. Ajá. Bueno, ahí ya entramos, digo, en otro tipo de especialidades, donde acá en Crespo, decíamos también fuera del micrófono, que no se dan, inclusive por allí tampoco se brindan cursos, ¿no?, para capacitar a nuevas profesionales. Preguntarte, ¿en qué instancia, para la gente que nos está escuchando, dice, ¿y a qué se refiere eso de registros akáshicos, por ejemplo, no? Digamos, ¿en qué momento la persona puede decidirse a consultar sobre estas nuevas terapias? Es cuando uno busca sanar. Ajá. Cuando buscas sanar, buscas hacer distintas terapias. Ajá. Se le puede hacer preguntas a nuestros maestros y a través de la terapeuta ellos van respondiendo. Ajá. También está reconexión alma-alma, que es hacer preguntas, o sea, nosotros hacer preguntas al alma de un ser querido, de una persona que ya partió, querer saber cómo está, hacerle preguntas, algo que nos quedó pendiente por saber o por decirle, se hace a través de la terapeuta. Una consulta que me han hecho sobre esto es si la persona queda con algún trauma después, algún peso, pero no. Se trabaja todo desde la amorosidad y el alma va a contestar solo lo que necesitemos saber. Lo del trauma supongo que viene porque uno empieza a remover cosas, ¿no? Exacto. Ajá. Pero también estás contenido por la terapeuta, ¿no? Es que quedas solo ahí. Y esto es todo un proceso, digamos, yo te pregunto desde mi desconocimiento. Estamos hablando de una sesión, dos, es un plan, ¿cómo funciona? Es una sesión. Ajá. Una sesión, después si vos querés ahondar un poco más o consultar sobre otra persona, también podés hacerlo. Claro. ¿Y en qué momento la persona dice tengo que sanar? Porque siente que hay cosas que quedaron pendientes. Exacto. ¿Todos tenemos cosas pendientes? Todos tenemos cosas pendientes. Ajá. Y muchas veces nuestros dolores físicos son cosas pendientes. Tienen que ver con eso. Exacto. Tienen que ver con eso. Qué bárbaro, ¿no? Muchas veces nuestro dolor en los hombros no es solo una contractura. Hay un peso ahí, ¿no? Hay un peso, es una mochila que uno lleva de cosas que nos pueden corresponder o no. Porque a veces llevamos mochilas de otros. Sí, nos hacemos cargo de otras cosas. Hacemos cargo de cosas que no nos corresponden. Ajá. Que nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, algún amigo. Sí, 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 sí. Que a veces podemos ayudar, pero también tenemos que poner un límite. Ajá. Que tenemos miedo de decir, bueno, y si lo hago, ¿qué va a pasar? O a equivocarnos. A equivocarnos. Mirá vos, mirá vos, ¿no? Es decir, cada parte del cuerpo emite una señal. Exactamente. ¿No? Bueno, vos estabas mencionando algunos órganos. No sé si pasa con otros órganos también. En la garganta son cosas que no expresamos. Ajá. Nuestro hígado, el enojo. El hígado es el enojo. El enojo. Sí. Todo lo que tragamos, digamos, muchas veces el ataque de hígado no es solo porque comimos. Claro. Un chocolate, una pitura. Viste que uno siempre simplifica. Un chocolate, una pitura. Este, o la misma persona va viendo cuando lo necesita. ¿Cómo es la frecuencia, digo, de visitar a la especialista? Eh, vas viendo. O sea, cada uno va viendo. En este caso tendrían que consultarle a ellas, a ellas terapeutas, si tienen que volver o no. Claro. En el caso de vidas pasadas, es para sanar vidas anteriores. Claro. Para los que creemos que hemos tenido vidas anteriores, es para sanar eso. Sí. Para, a veces, para sanar y a veces lo hacemos por curiosidad de saber qué fuimos o qué nos pasó antes. Ajá, mirá vos. Que por qué hay cosas que nos están sucediendo ahora, porque nuestra alma hace pactos en vidas anteriores. Van haciendo pactos y son cosas que nos van sucediendo después en las siguientes vidas. O sea, es creencia de cada uno. Es creencia de cada uno. Hay personas que no creen que hay vidas anteriores o vidas posteriores. Sí, 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 sí. Claro. Y esto requiere, por ejemplo, una charla previa con la persona, digo, explicarle con qué se va a encontrar, qué es lo que va a sentir. Porque, digo, yo estimo que una vez que está haciendo esa terapia, después va a notar algún cambio. Exacto, sí notas cambio. O sea, va sanando. La regresión son dos horas, es una sesión de dos horas, siempre estás consciente, no es que te hipnotizan ni nada. Es como una meditación, la persona te va guiando con sus palabras, pero tenés que ir dispuesto a hacerlo. Digamos, si vamos desconfiando, no. Si vas desconfiando, no vayas. Digamos, tenemos que ir y entregamos. Exactamente. Y ahí es donde funcionan las terapias. Es como el medicamento. Ajá. Si vos tomás un medicamento y si no, esto no va a servir, el medicamento no te va a ayudar. Digamos, es así, ¿no? Es así. Es un medicamento para el alma. Claro, claro, claro. Bueno, interesante esto. Si querés recordamos, te parece que vamos a recordar en qué horario van a venir las especialistas y después en algún momento tenemos la oportunidad de charlar también con ellas, ¿no? Nos gustaría. Ellas vienen este sábado. Ajá. Arrancan a las nueve de la mañana. Nueve de la mañana, bueno. Para regresiones son solo tres turnos y para registros acallicos, reconexión alma-alma, sí hay un poco más. Bueno, y en cuanto a el, este, ¿dónde se pueden dirigir personalmente? ¿A tu teléfono? A mi teléfono. Ajá. 3-4-3-4-7-4-1-8-8-8-3. Ajá. Por Face, Eugenia Sher. También te buscan por ahí. Ajá. O por Instagram, Eugenia-Sher. Bien, ¿y la dirección exacta, Eugenia? Mitre-230. Mitre-230, casi primero de mayo. Casi primero de mayo. Casi primero de mayo, centro holístico. El 24 de, viernes 24 de mayo. Sí. También viene Mónica Ciepilac, toca ya tuya, a hacer constelaciones familiares. Ajá. Pero la sesión grupal. Ah, bien, bien. Después, el 4 de junio, viene Georgina El César a hacer sesiones individuales de biocodificación y constelaciones, con sesiones individuales. Bien, bien, bien. Bueno, sí. Y además, yo estoy haciendo depilación láser. Ajá. Vos anexaste ahora la parte de depilación, que no lo hacías, ¿no es cierto? No, eso no lo hacía. Bueno. Eso lo anexé desde marzo. Eso arrancó desde marzo. Bueno, además, y seguís con reflexología. Con reflexología, reiki, masaje, todo. Bien, bien, bien. Bueno, este, todo el contacto a través del WhatsApp o de las redes sociales. Exactamente. Este, y ahí se van organizando los turnos, ¿no? Es así. Bueno, la verdad que me alegra porque, este, nos has, este, mostrado ahí un abanico de opciones, así que para la gente que está escuchando, que nos está mirando, saben que pueden consultarla, este, Eugenia, pueden sacarse todas las dudas. Nosotros ahí también pusimos el número de teléfono para que puedan comunicarse con ella al WhatsApp. Y, bueno, este, agradecida de tenerte acá nuevamente. Este, me alegra siempre verte bien, con, con empuje, con, con, este, cosas nuevas, ¿no? Gracias, Mola. Que eso es muy interesante y que, y que nos va renovando el espíritu también, ¿no? Exacto, hay que seguir avanzando y, y traer lo mejor para la gente. Exactamente. Para que, porque son especialidades que acá no hay. No hay, así que hay que hacer escuela. Hay que hacer escuela. Sí, es así. Hay que, la gente tiene que conocer las terapias para así animarse. Bueno, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Gracias, Mola. Muy amable.